Bueno, muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a hacer una pequeña presentación al respecto del uso básico de iThink y en particular nos vamos a enfocar un poco en la dinámica que tiene el tema del uso del software. En principio, antes de usar cualquier software, es muy importante saber los fundamentos detrás del que contienen o que le permiten a uno usar el software. En este caso, el fundamento del uso del software iThink corresponde a lo que se le denomina la dinámica del sistema. Entonces, vamos a hablar de una manera muy breve, muy ejecutiva al respecto de un poco los fundamentos que surgen en esta técnica, que es una, podría llamarse una técnica auxiliar para efectos de dar modelación a sistemas que se denominan complejos. Entonces, en este momento voy a abrir mi presentación para que ustedes puedan ver la presentación. Esta es una presentación que he elaborado, que obviamente ustedes tendrán como memoria del webinar y en la cual trato de resumir un poco en qué consiste la dinámica de sistemas. Entonces, primero de todo, ¿qué es la dinámica de sistemas? La dinámica de sistemas es un enfoque para entender el comportamiento de sistemas que se entienden complejos. Un sistema se entiende como una interacción de elementos dentro, digamos, de una interacción de diferentes elementos con diferentes relaciones de esos elementos entre sí. Muchas veces esos elementos no tienen unas relaciones de causalidad claras en el sentido de que los causas y los efectos no tengan retrasos. Y también, en esos sistemas, es muy común el tema de las realimentaciones. El efecto de realimentación es, por ejemplo, cuando uno está llenando un vaso de agua. En la medida en que el vaso de agua se comienza a llenar, probablemente yo me vea enfocado a disminuir la cantidad de agua que está pasando por la llave. Entonces, ese es un tema de reúne. Vamos a verla. Bueno, entonces, en principio, la dinámica de sistemas fue inventada en los años 50 y 60 por el señor Jay Forrester. Es un ingeniero del MIT que ha desarrollado el tema en términos de lo que se denominó originalmente en los 50, la dinámica industrial. Industrial Dynamics es un libro muy conocido para efectos de verificar los diferentes elementos de un sistema que se entiende como un sistema complejo. Es un sistema complejo en el sentido de que no existen relaciones lineales entre variables y en el sentido de que no hay una relación de causalidad tan directa y existen retratos entre las causas y los efectos. En los años 60 se comenzaron a hacer una serie de aplicaciones directas con la dinámica de sistemas, particularmente enfocadas al tema de la ecología y la modelación de sistemas vitales. Por ejemplo, se menciona que una de las aplicaciones más exitosas de dinámica de sistemas ha sido el informe que hizo el Club de Roma al respecto de modelar la población, teniendo en cuenta diferentes variables como la contaminación, variables tales como los recursos. Entonces se hizo una modelación, este es el pan que tendrán que el Club de Roma realizó esto y se dice que ese ejercicio que se hizo en una dinámica de variables agregadas económicas mundiales, pues sigue vigente. Es decir, los resultados dicen que la tendencia dinámica a lo largo del tiempo de ese tema poblacional no es muy alentada. En los últimos 40 años hemos podido ver la aproximación de la dinámica de sistemas aplicada a muchos otros contextos. El tema de las finanzas, el tema de la producción, en la página de IC Software, que es la página que tiene la propiedad de ITIN, ellos mencionan bastantes aplicaciones y son muy intensivos en la producción de artículos. Son artículos en los cuales una cierta persona que tiene un expertise específico en un tema profundiza y da muchas aplicaciones. Si no se ha documentado algunas, les voy a enviar esta presentación a ustedes con todas las documentaciones de las diferentes aplicaciones que he visto y que los considero muy relevantes para luchar. Ahora, hay un tema que es bien interesante y es cuándo aplicar la dinámica de sistemas. La dinámica de sistemas como enfoque o aproximación se utilizaría o sería ideal utilizarlo cuando tenemos temas relacionados con falta de datos históricos, existencia de variables cualitativas. Muchas veces uno no tiene un dato histórico con el cual pueda modelar un sistema. Otras veces las variables sobre las cuales uno quiere, digamos, afectan al sistema, son variables que no tienen un enfoque tan cuantitativo y se pueden, digamos, moderar con un tema cualitativo y con una serie de parámetros específicos dentro de la relación. Y, pues, lo que les mencionaba inicialmente, estas dos causas que ustedes ven acá, pues, estas dos, digamos, estas dos causales para aplicar dinámica de sistemas como enfoque, dice que existen ciclos de feedback o realimentaciones. Es el caso del agua, que ya lo vamos a ver. Si yo ya sé que un vaso de agua va a estar próximo a llenarse, pues, por supuesto, tengo una mayor propensión a disminuir el flujo de agua que entra al base. Entonces, básicamente existe un ciclo de feedback en el cual la salida se convierte en una entrada que otra vez entra al sistema y me permite tomar decisiones. Entonces, esa modelación de feedbacks o realimentaciones podrían hacerse eventualmente en Excel, ¿sí? Pero corremos el riesgo y, como nos ha pasado mucho de nosotros, el tema de la referencia circular pues está siempre presente. En la dinámica de sistemas, obviamente existe el software, el software nos permite evitar ese tipo de relaciones de referencia circular. Lo vamos a ver en un ejemplo utilizando el tema. Muchas relaciones son no lineales. Entonces, la relación de linealidad, claro, en muchas veces las variables no tengo una relación lineal. Muchas veces ni siquiera sé cuál es la relación entre las variables. Entonces, los modelos dinámicos de sistemas parten de una situación problema y tratan de abordarla a la luz de lo que se llaman los diagramas de Forrester o diagramas de Influencia. También le denominan a esos diagramas los diagramas de Forrester. Miren ustedes esto. Creo que todos pueden ver en este momento la descripción del modelo del llenado de un vaso de agua. ¿Qué es lo que va a hacer? Vamos a hacer el tema bastante ejecutivo para que puedan ver un poco cómo se aplicaría la dinámica de sistemas en la dinámica de sistemas de una manera muy práctica. Vean ustedes este caso. Este es el diagrama básico de un proceso de llenar un vaso de agua. Este es un grafo orientado y este es un grafo asignado. Orientado significa que realmente incluye, digamos, el actor que toma la decisión de política sobre el vaso, incluye la llave e incluye el nivel. Entonces, es muy común que en los modelos de dinámica de sistemas se use el concepto llave como flujo, flujo de información, materiales, plujo, y el concepto nivel como almacenamiento. Es decir, que el agua en este caso sería el material que está pasando a lo largo de la llave y por supuesto llena el vaso. Efectivamente, usted se da cuenta que el vaso se va a llenar. Luego usted comienza a ver que la discrepancia entre la capacidad máxima del vaso y el nivel que lleva, pues cada vez una discrepancia es menor. Luego usted, digamos, estaría tentado a disminuir, vean ustedes, usted trata de disminuir otra vez el flujo de agua. Usted podría llegar a cerrar un poco la llave hasta que efectivamente el vaso se llena. Obviamente, en mi mente, vean ustedes, el señor que toma la decisión tiene un nivel deseado. Es decir, él tiene una serie de parámetros objetivos de partir de los cuales, o una serie de, digamos, de referencias, de referencia del sistema, en el cual dice que efectivamente el vaso se llena hasta acá. Este es nuestro gráfico orientado. Ahora, esto que ustedes ven a la derecha, que aparece acá en la figura B, figura 3B, se denomina un diagrama de influencia o también llamado un diagrama de Forrester. Este diagrama de Forrester nos permite ver básicamente la relación entre las variables que podemos lucrar. Entonces, en este caso está el flujo de agua, es una variable que ya teníamos clara. El flujo de agua, por supuesto, tiene una relación positiva con el nivel del vaso. En este caso tendríamos una relación positiva. En la medida en que haya más flujo de agua, pues, por supuesto, el nivel, como el nivel de agua en el vaso, va a comenzar a aumentar. Pero vean ustedes lo interesante. En la medida en que se incremente el nivel de agua en el vaso, va a comenzar a disminuir la discrepancia, ¿cierto? Entendido discrepancia como la diferencia entre el nivel deseado, ¿cierto? Y el nivel actual del vaso, esa discrepancia se va a disminuir. Y en esa medida, en esa medida, pues, por supuesto, esa relación de discrepancia impactaría, ¿de qué manera? De una manera positiva el flujo de agua. En la medida en que la discrepancia aumente, el flujo de agua tendería a aumentar. Si eventualmente yo veo que el vaso está muy vacío, podría decir, oiga, aumentemos el flujo de agua para efectos de que se aumente efectivamente el nivel del vaso. Vean ustedes lo interesante de esta relación. Esta es una relación típica de realimentación del sistema. Y en general, se le llama un ciclo de realimentación negativa. No, en el sentido de que trata de mantenerse, o sea, por un lado se incrementa el flujo de agua, se incrementa el nivel, perdón, debido al flujo de agua, pero el nivel, por supuesto, causa, el aumento en el nivel causa que la discrepancia se disminuye. Entonces, básicamente, esto se entiende como ciclo en el cual se entiende un equilibrio, ¿sí? Estos ciclos de realimentación negativa son ciclos de equilibrio en los sistemas, pero por supuesto usted puede llegar a tener ciclos en los diferentes sistemas en los cuales existe una realimentación positiva, ¿sí? Eventualmente usted puede encontrar realimentaciones positivas en los que quiere que una serie de variables tengan un impacto positivo con otras variables, ¿sí? Y que la ejecución de esas variables sigan o realimenten de manera positiva y refuercen el efecto en el sistema, ¿sí? Vienen ustedes nuevamente el nivel deseado, en este caso, surge como una variable externa, como un valor externo o parámetro que, por supuesto, afecta la discrepancia. ¿Sí? Bueno, entonces tendríamos la descripción del modelo de llenado de vaso de agua. Lo que tenemos pendiente en la agenda es básicamente revisar los elementos relacionados a este modelo, ¿sí? Pero estos elementos vamos a verlos a la luz de nuestro software IT. Entonces estos serían los elementos básicos de un modelo computacional. Entiendan ese modelo como aquella herramienta que nos permite, digamos, describir de manera relevante las características de una realidad o sistema. Si estamos hablando de un modelo de llenado de vaso de agua, pues lo más relevante acá es qué nivel tiene el vaso de agua, ¿cierto? El flujo que está entrando al vaso de agua, el nivel esperado, digamos, de llenado de ese vaso, ¿sí? Ese tipo de variables se consideran bien relevantes. Entonces nosotros en este caso tendríamos el caso de diferentes bloques, ecuaciones y gráficos, ¿sí? Si no quieren utilizar IT para efectos de dinámica de sistemas, es bien importante tener en cuenta que esos serían los elementos más claves para efectos de crear un modelo computacional, ¿sí? Si ustedes me quieren decir, vea, pero ¿cómo hago yo para modelar qué tanto le debería estar bajando a qué tan abierta está la llave para efectos de llenar el vaso de agua? Muchas veces, ahí tenemos un ejemplo de una relación no lineal, ¿sí? Porque por supuesto usted no puede decir que si usted quiere llenar un vaso de agua que tiene 500 centímetros cúbicos, entonces usted podría decir, mire, entonces yo quiero llenar ese vaso de agua que tiene 500 centímetros cúbicos, lo quiero llenar en 10 días o en 10 horas, depende, eso es a su elección. Entonces lo que podría decir es 500 centímetros cúbicos dividido entre 10, pues eso es lo que debería hacer, o eso es lo que debería estar pasando por la llave para que pueda llenarlo cada día, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el efecto en el cual usted quiere disminuir el flujo? O sea, usted eventualmente diría que en el periodo 5, en el periodo 6, o sea, en el tiempo 5, tiempo 6, día 5, día 6, usted podría decir, quiero disminuir el nivel a 30 o a 20, porque efectivamente ya está muy lleno, y como está muy lleno, pues ya se va a regar. Este tipo de ecuaciones, este tipo de dinámicas de sistemas, pues una manera de verlo es a través de un modelo de dinámica de sistemas, más un modelo computacional, realmente ya en la medida en que a un modelo se tiene un mayor número de variables, un mayor número de relaciones de variables, pues por supuesto los cálculos que acabamos de hacer ya son un poco más complejos de realizar. Entonces, en este momento, pues me atreví acá a darles una descripción de los diferentes elementos o bloques básicos que debería tener un modelo de dinámica de sistemas en el tiempo. Uno de ellos es el tema del bloque acumulado de stock. Un bloque acumulador es básicamente la variable acumuladora. Evidentemente, para nuestro caso, la variable acumuladora sería el nivel del vaso. Esa sería la variable acumulación. En la segunda tendríamos un bloque tipo flujo, es decir, la variable que llena el vaso. Esos son los dos bloques básicos en términos de dinámica de sistemas. La acumulación y el flujo. En la medida en que disminuye este flujo, pues por supuesto la acumulación va a ser cada vez menor. Y los convertidores, que son variables en el producto, pueden llegar a ser valores de constantes o pueden llegar a ser variables o relaciones entre variables. Básicamente se utilizan para convertir variables en otras. En este caso nosotros tendríamos la ecuación de un modelo en Haití. Entonces en este caso, esto sería una ecuación, ¿cierto? La ecuación de el nivel. Entonces el nivel de agua en el periodo T, en el periodo T, entiéndase, en el día de hoy, dentro de una hora, correspondería al nivel de agua en el periodo T menos DT, más el flujo de agua por DT. Esto si ustedes lo ven, es una ecuación diferencial. Con base en el tiempo. Entonces es bien interesante porque esta ecuación, como tal, ustedes no la tienen que agregar en el software. El mismo software la incorpora en el momento en el cual se relacionan los flujos y los niveles. Tendríamos, en el caso de las ecuaciones, tendríamos el caso del flujo de agua. El flujo de agua, esto es una manera en la cual decidí modelar el flujo de agua. ¿Qué tanto flujo de agua quiero que entre al vaso? Pues sencillo, si la discrepancia, es decir, la diferencia, la diferencia que entre el nivel deseado y el nivel de agua, la discrepancia, es decir, ¿qué tanto me queda para llenar el vaso? ¿Es igual a cero? Pues entonces pare, detenga el flujo de agua. Pero, miren ustedes en este caso, si el nivel deseado, si efectivamente la discrepancia no es cero, entonces yo quiero efectivamente que haya un pequeño flujo a través de la, que entre al vaso. ¿Cómo determinar ese flujo? ¿Sí? ¿Recuerdan el caso que les mencioné del nivel deseado sobre 10? Miren, acá lo que hice fue simplemente definirlo como nivel deseado sobre 10. Entonces yo podría decir, mire, a ese vaso le caben 500 centímetros cúbicos, ¿cierto? Entonces yo quiero que efectivamente, en principio, en principio, la tasa de ingreso de agua al vaso sea de 500 centímetros cúbicos sobre 10. Eso nos daría obviamente 50, ¿cierto? Entonces esos 50 sería que cada periodo de tiempo van entrando al vaso 50 centímetros cúbicos, ¿cierto? Pero esto, en principio, sería, digamos, un modelo muy lineal, ¿cierto? Pero vean ustedes este factor que acabo de incrementar. Este es un factor que, digamos, no es nada del otro mundo. Yo, evidentemente, sé que el flujo de agua debería tender a disminuir en a medida que ya se va llenando el vaso. Eso es una lógica que uno podría entender del sistema vaso-persona. Y en este caso nos daría que efectivamente en la medida en que la discrepancia comience a ser menor, pues por supuesto comience a disminuir la cantidad de agua que entra al vaso a través de este término que denominé discrepancia por política de cierre de ciencia. Entonces, aquí involucramos una primera variedad, una variedad externa al modelo de sistema que es la política de cierre de flujo. Usted como tal tiene la posibilidad de anterior el resultado del sistema. ¿Por qué? Porque podría decir, mire, cada vez que va pasando el tiempo, yo necesito que por defecto se vaya disminuyendo la cantidad de agua que va ingresando en el vaso. Entonces, estamos en el periodo 1, periodo 2, periodo 3. Vamos a disminuir, en este caso, a ustedes que estoy disminuyendo el 1%, ¿cierto? Como política de cierre de flujo, a ustedes la política de cierre de flujo corresponde al 1% de la discrepancia. Imaginémonos el primer escenario. El primer escenario es cuando T es igual a 1. Es decir, el periodo de tiempo es igual a 1. Usted tiene un nivel deseado de 500. 500 sobre 10 le da 50. Pero usted tendría una discrepancia de cuánto. Si usted sabe que comienza, ¿cierto? El valor inicial, vean ustedes, el valor inicial del nivel de agua es cero. O sea, usted comienza un vaso vacío, el nivel de agua es igual a 0. Entonces dice, oiga, vamos a ver cómo que ocurriría en el periodo 1. Entonces, vamos a comenzar entrando en el 50 centímetros cubiertos. Pero, en este caso, tendríamos este valor de la discrepancia correspondiente a cuánto. ¿Cuánto sería la discrepancia? ¿Qué opinan? La discrepancia sería el nivel deseado, estamos en 500. ¿Y cuánto es el nivel de agua? El nivel de agua anterior con el que comenzamos es de 0. Luego, en este caso, la discrepancia sería de 500. Es decir, tenemos todo un vaso para llenar. Luego, a esos 500 podríamos involucrar dentro de la política, ¿cierto? De esos 500 decimos, bueno, pero entonces como esta vez vamos a llenar el vaso, no lo llenamos con 50, le vamos a disminuir un 10% de esa discrepancia. En este caso sería, perdón, un 1% de la discrepancia, que en este caso serían 5. Entonces, sería el 1% de 500, en este caso serían 5. Esas son las ecuaciones que relacionan al tema de AITIN. Listo. ¿Van ustedes? Ustedes vienen acá que están viendo la interfaz de Estela para hacer el modelo que les estoy mencionando de el llenado del vaso de agua. Por último, para efectos de ver qué hace el modelo, pues uno medita con una variable de salida. En este caso, la variable de salida. Usted podría elegir cualquiera de estas variables que corresponden a estas ecuaciones. Pero decidimos tomar como variable de salida, por supuesto, el nivel de agua y el nivel deseado. Entonces, ustedes lo que ven acá es efectivamente qué deberíamos obtener. Uno diría, pues obviamente quiero ver qué pasa con ambas variables en el tiempo. Entonces, estos son los elementos básicos del modelo de computación. Nuevamente, les repito, esta presentación que tienen acá la van a tener ustedes disponible y se los vamos a desligar vía correo electrónico para que la puedan revisar. Si tienen dudas adicionales, con todo gusto estoy atento. Vamos a hacer una expansión aquí, donde dice aplicaciones potenciales. Aquí aparecen una serie de aplicaciones potenciales que he documentado. Aquí aparecen, digamos, las referencias y las fuentes que he tomado para la documentación. Y, pues, espero que las puedan revisar y que con todo gusto me informe. Entonces, hasta acá este momento describí un poco en qué consistiría la dinámica de sistemas. Estamos hablando de un sistema muy sencillo de llenar un vaso de agua. Ahora viene la parte interesante. ¿Cómo vamos a aplicar esto en Ipink? Entonces, vean ustedes, yo tengo acá mi Ipink instalado. Entonces, tengo Ipink, la versión 10.0.3 de la casa ICD Systems. Y en este momento vamos a hacer lo siguiente. Como yo necesito saber y ubicarme sobre el modelo, entonces me voy acá a ir a la interfaz de modelo. Esta es la que más me gusta trabajar. No vamos a detallar efectivamente los diferentes pasos a nivel de interfaz y de mapa. Entonces, digamos más, es un tema estético. Vamos a ver simplemente cómo se usa Ipink. Entonces, en este sentido vamos a agregar, por supuesto, nuestro gráfico, para que no se nos olvide. Entonces, nuestro gráfico es básicamente el gráfico de... ¿Dónde está nuestro gráfico? Acá. Nuestro gráfico de el sistema. Este gráfico del sistema. Para nosotros es fundamental tener ese gráfico. No se les voy a olvidar, por favor, ese gráfico. Es bien, bien importante que lo tengamos a la mano. Entonces, permítanme un segundo. Le tomo una instantánea. Posterior gráfico. Una vez tomo la instantánea del gráfico. Copiar imagen. Perfecto. Voy. Simplemente, eso es una tarea que probablemente muchos de ustedes tengan que hacer. Todo es un tema de hacer que las imágenes se conviertan en imágenes. Entonces, tengo una imagen de nuestro gráfico. Vamos a guardarla como modelo vaso de agua. Y el modelo vaso de agua lo vamos a dejar un segundo en el escrito. Listo. Ahora, este modelo vaso de agua vamos a incorporarlo en Ipink. Por eso agregué uno de los objetos, digamos, son objetos auxiliares un poco de la dinámica, que es el cuadro de gráficos. Entonces, hago doble clic acá y le digo que quiero importar efectivamente el gráfico que acabo de poner. El modelo vaso de agua. Quiero decirle que lo cuadre al tamaño, size to frame, por supuesto. Listo. Tenemos nuestro modelo. ¿Por qué lo hago? Para efectos de no estar cambiando de pantalla. Se entiende que es un poco molesto para ustedes. Entonces, lo hago todo directo acá para que puedan ver el modelo. Entonces, una vez hecho esto, vamos a comenzar a construir el modelo en Ipink, la dinámica de sistemas. ¿Cómo lo hacemos? Primero, ¿qué necesito? Yo sé que tengo en este momento un flujo de agua y un nivel. Entonces, vamos a agregar primero el nivel. Entonces, este va a ser nuestro nivel. Seleccionamos, recuerden, seleccionamos la parte superior izquierda donde dice stock. En inglés es stock nivel. Por supuesto, le vamos a escribir nivel de agua. Así se va a llamar nuestro bloque de construcción. ¿Listo? Este nivel de agua puede comenzar con un valor inicial. Lo hemos dicho en cuando comienza el nuevo en cero. Vean ustedes que esto simplemente fue seleccionar el bloque y en la parte derecha, justo cuando usted lo selecciona, en la interfaz de modelo, aparece por supuesto el valor de la ecuación. ¿A qué quiere que equivalga el nivel de agua? ¿Ven? Entonces, usted puede decir, no, el nivel de agua equivale a... Oiga, ¿será que IT me sirve para efectos de establecer relaciones de variables? En general, usted debería tener una relación en base de las variables, ¿no? Usted debería tener una serie de ecuaciones en base. Sin embargo, en la medida en que va incorporando más variables, más variables y más variables, pues puede efectivamente llegar a ecuaciones derivadas de esas variables. En este caso, vamos a hacer un ejemplo muy simple, en el cual el nivel de agua comienza en cero. Luego, vamos a incorporar un flujo. Vean ustedes. Entonces, vamos a incorporar el flujo, que es el flujo de agua. ¿Listo? El flujo de agua. Ah, pero quiero cambiarlo a otro tema, porque este flujo de agua no se aplica tanto en mis opciones. Entonces, efectivamente, se imagina una dinámica de sistemas en los cuales se acumulan las cosas y efectivamente, en la medida en que esa acumulación se ve, pues se da a través de, digamos, el impacto de una variable de flujo. En este caso, llamamos nuestra variable de flujo de agua. Esos son los dos bloques base de dinámica de sistemas. Quiero hacer un paréntesis acá. Lo único que hice fue tomar una variable de nivel de agua y luego, perdón, un bloque de nivel de agua y luego añadí un bloque de flujo de agua. Solamente con esto, quiero que vean, por favor, la interfase de ecuación. Como ustedes pueden ver, esto es lo que les mencionaba respecto de la ecuación que se genera. En la misma lógica de ITIN, o digamos, también estos softwares de dinámica de sistemas que utilizan para modelar dinámica de sistemas, pues es efectivamente incorporar el efecto del tiempo y, por supuesto, incorporar la relación de ambos bloques, ¿sí? Esto es una ecuación diferente, esto es una ecuación diferencial. No tengo que ser experto en ecuaciones diferenciales. Simplemente usted sabe que efectivamente la relación entre un nivel y un flujo, pues uno tiene esa dinámica. En la medida en que, normalmente, el nivel entre el flujo de agua, es la tasa de entrada de agua, es decir, la tasa de nivel en el tiempo, pues por supuesto el nivel de agua como variable resultante, pues se va a aumentar, ¿sí? Eso sería un DX, ¿cierto? DX sobre DT y este sería X, una ecuación diferencial típica. Entonces, eso lo hago pues como un paréntesis, un técnico al respecto. Ahora vamos a incorporar, ¿qué otros bloques? Los bloques que tenemos pendientes para incorporar son bloques que se llaman, que habíamos mencionado acá, recuerden, bloques de convertidores. En este caso tenemos tres convertidores. ¿Por qué los tres convertidores? Porque, igualmente, como hablo, por supuesto ya lo habíamos revisado y ya sabemos cómo sería el esquema. En principio, si ustedes ven acá, nuestro gráfico orientativo, vemos que tenemos el nivel y el flujo, pero no sé si falta un bloque que se llame la discrepancia y el nivel deseado. ¿Ven? Entonces, vamos a incorporar esos bloques. Entonces, en principio, incorporemos el bloque discrepancia. Como un bloque convertidor. Es un convertidor en el sentido de que es una ecuación. Entonces, esta discrepancia existe como bloque. Ahora tendríamos otro bloque que es el bloque de el nivel deseado. El nivel deseado es algo que afecta, por supuesto, a la discrepancia. Vean ustedes que existe una relación entre el nivel deseado y la discrepancia en el diagrama de Forrester. Y, por supuesto, afectaría el flujo de agua. Entonces, en este caso tomamos el nivel deseado. Y, por supuesto, tendríamos otro bloque que es un bloque nuevo. Disculpen. Este bloque nuevo se llama el bloque de política de cierre. La política de cierre consiste en, básicamente, usted cómo define que va a cerrar el flujo. Ese fue el famoso término que les mencioné en la presentación que nos trabaja. Entonces, vean ustedes cómo podemos hacer o articular estos tres elementos de convertidor, flujo y nivel. Una vez hecho esto, faltan las relaciones entre los elementos de modelo. Entonces, una relación evidente, por supuesto, es la relación que hay entre el nivel de agua y la discrepancia. ¿Ven? Este nivel y discrepancia tienen una relación. Es una relación de carácter negativo. En el momento en el nivel de agua, la discrepancia va a comenzar a diminuir. Por supuesto, tendríamos una relación entre el qué. La discrepancia, por supuesto, afectaría a qué. La discrepancia, por supuesto, afectaría, en este caso, el flujo de agua. En la medida en que la discrepancia sea cada vez menor, el flujo de agua debería ser cada vez menor. Entonces, vean ustedes, se acaba de relacionar con el variable. Miren ustedes, primero relaciono las variables. Pero alguien podría decir, mire, usted está olvidando el efecto de incremento o decremento de las variables. No estamos viendo si la variable tiene una relación con la otra directa o inverso. En los textos que he revisado al respecto de este tema, se menciona que estos diagramas, que se llaman diagramas de influencia, ¿verdad? La discrepancia influye en el flujo de agua. En otros textos, digamos, precisamente en la teoría que menciona J. Correster, el autor del tema de dinámica de sistemas, él menciona que efectivamente se llaman diagramas causales. Por supuesto, en el tema académico hay que tener mucho cuidado con las relaciones de causalidad. Para denunciar este tema de causalidad, pues, requieren mucho más evidencia fuerte para tomar ese tipo de temas. Entonces, aquí tendríamos flujo de agua, discrepancia. Ahora, por supuesto, la discrepancia se ve afectada, ¿cierto?, por el nivel deseado. ¿Usted cómo va a saber qué existe una discrepancia? Pues, tiene que comparar el nivel de agua que va contra el nivel que desea que tenga el vaso. Entonces, en principio, podríamos decir que vamos a dar un conector entre el nivel deseado y la discrepancia. Vean ustedes que es bien común que cuando se estén graficando en sistemas dinámicos, sistemas quedan con esas líneas curvas. Entonces, uno en la herramienta, pues, puede, digamos, cambiar la curvatura de la relación. Es un tema para efectivamente un poco de forma. Cuando existen modelos muy grandes, se supiere que, obviamente, sea uno bien eficiente en el uso de las relaciones. Entonces, ahora, la política de cierre, por supuesto, afecta el flujo de agua. ¿Por qué? Porque, efectivamente, en la medida en que usted va disminuyendo, en la medida en que la discrepancia comienza a disminuir, pues, por supuesto, esa política de cierre debe ser una política que determina el tomador de decisión del sistema y que puede llegar a alterar todo el comportamiento, como lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, esto que vemos en principio, esto que vemos en principio, sería como la, digamos, el esquema base con el cual podríamos llegar a trabajar un modelo de dinámica de sistemas de llenado de un vaso de arco. Ahora, ¿terminamos acá? No. Nos faltan las ecuaciones. ¿Dónde están nuestras ecuaciones? Entonces, las habíamos mencionado acá. Esta ya la tenemos. El valor inicial del nivel de agua ya lo tenemos. Entonces, tendríamos que definir el del flujo de agua. Vean ustedes. Entonces, el del flujo de agua, vamos a definirlo de la siguiente manera. Seleccionamos el bloque flujo de agua y decimos, mire, if, es decir, si la discrepancia, vean ustedes que la discrepancia parece como una variable discrepancia, disculpen ahí el tema semántico, la discrepancia es igual a cero, detenga, ¿cierto? Detenga, es decir, haga que el flujo de agua sea igual a cero. Pero si la discrepancia no es igual a cero, entonces, else, entonces, por supuesto, pues define algo, ¿no? ¿Qué queremos definir? Entonces, abrimos un paréntesis y decimos, mire, sabemos que efectivamente usted tiene un valor base para llegar a esto. Miren ustedes, y acá, este es un tema que me pasó. Necesito una relación adicional en este modelo. ¿Por qué? Yo necesito saber cuánto es el nivel deseado como una variable. En este caso, el nivel deseado es una constante, yo quiero 500, llenar el vaso con 500 centímetros cúbicos, o 250. No tengo esa variable, no la tengo. En este caso, esto se comportaría como una constante. Entonces, yo podría decir, llene a 50, ¿cierto? Menos, ¿menos qué? Menos, lo habíamos visto, la discrepancia por la política de eso. Si ustedes no hubieran tenido acá, no hubieran hecho un análisis previo del modelo, si hubieran, digamos, si hubiera habido un error precisamente por eso. En este caso, trato de darle agilidad y simplemente le escriben en 50. Pero si hubieran relacionado el flujo de agua con el nivel deseado, pues hubieran tomado nivel deseado, ¿cierto? Dividido entre 10, como lo teníamos en otras ecuaciones. Vean ustedes, nivel deseado, dividido entre 10. Ese sería como el tema. ¿Cuál es la más o la menos? 50. Es un valor constante. Es muy importante que los modelos de dinámica de sistemas se municionen a las unidades. Entonces, las unidades se seleccionan acá. Pero vean ustedes, para el caso de los bloques de flujo, para el caso de los bloques de flujo, por supuesto hay que tener mucho cuidado porque esas unidades son determinadas por sus mismas entradas y salidas. Es bien común que se encuentren errores en modelos de dinámica de sistemas en los cuales no existe coherencia dimensional. Si yo estoy hablando de la variable flujo de agua, el flujo de agua sería centímetros cúbicos sobre tiempo, es decir, centímetros cúbicos por hora, por mes, por... Pero en el nivel de agua, por supuesto, yo debería tener otra serie unidad con cuáles centímetros cúbicos. En este caso, en este caso, es que el software me hace un pocayoke y me impide, digamos, tomar esas decisiones de trabajo. Acá simplemente tomamos, oprimimos enter y en este caso la ecuación de ingresar. Ahora, ingresamos la ecuación de la discrepancia, que es la más sencilla. ¿Cuál es la discrepancia? El nivel deseado menos el nivel de agua. Eso es todo. Eso es una diferencia. La diferencia, ¿qué hace? Entonces, si usted quiere 500, llevamos 300, la discrepancia es de 100. Punto. Acá sí podemos, efectivamente, la discrepancia se puede determinar en unidades. Entonces, seleccionamos las unidades y podemos utilizar todas las unidades que sean en unidades. Unidades de distancia, área y volumen. También podemos tomar como distancia, área y volumen, la de, disculpen, cubic centímetros, o centímetros. Eso es todo. El nivel deseado, necesito 500. Punto. Y la política de cierre, la hemos ingresado como 0.01, correspondiente al 1%. Es bien curioso que este tipo de software a veces no deja ingresar el valor del porcentaje. Entonces, siempre uno tiene que ingresar, digamos, un decimal. En este caso, el 0.01 es el valor que nos ha funcionado. Y en este caso, les quiero mostrar, miren el nivel de agua. El nivel de agua también tiene una serie de valores. Miren ustedes, ¿qué pasó? Las unidades del flujo de agua cambiaron. No tuve que determinarla, sino simplemente eran centímetros cúbicos sobre la unidad de tiempo. Una vez hecho esto, yo debo determinar con el software una variable de salida. Quiero saber qué le pasa al modelo. Entonces, de esta manera de hacerlo se hace a través de un mod gráfico. Puedo crear una serie de gráficas. Esta es una de gráfica. Y quiero crear una tabla. Quiero crear una tabla. Entonces, quiero crear una tabla donde aparezcan dos datos. ¿Vale? Entonces, tendríamos en nuestro modelo el gráfico donde quiero los resultados y la tabla. ¿Qué quiero de esta tabla? Entonces, en este caso yo quiero que me pinte cuánto vamos de nivel y cuál es el nivel deseado. Pero en la tabla yo quiero que aparezca todo lo posible. Todas las variedades. Nivel de agua, flujo de agua, discurpancia, nivel deseado, política de cierre. Todo quiero que aparezcan. Ok. ¿Será que con eso terminamos el modelo? No. Vamos a concluir el modelo de la siguiente manera. Seleccionamos el menú Run y seleccionamos las especificaciones de corrida. En este caso yo puedo especificar que efectivamente el tiempo, recuerden que es una simulación dinámica. El tiempo está, digamos, la variable en el eje X, esta dinámica puedo decir que corra hasta 11. Es decir, desde 1 a 11. ¿Por qué es de 1 a 11? Porque recuerden que es del 0, partimos desde el 0, entonces no lo tendríamos. Con un intervalo puede ser de 1 y que efectivamente un minuto en el cual corremos sea igual a una unidad de tiempo dentro del modelo. Entonces aparecen diferentes métodos de cálculo, de métodos numéricos relacionados con el cálculo de las variables. Recuerden que acá, cuando estamos haciendo una simulación que no tiene relaciones lineales, como van a ver temas a nivel de métodos numéricos. Seleccionamos OK. ¿Qué más necesitamos para probar esto? Vamos a ver qué le pasa al modelo. Entonces si ustedes ven, acá aparece en la parte inferior derecha, izquierda, aparece una flecha. Entonces, corramoslo a ver qué ocurre. Vean ustedes qué acaba de ocurrir. Se acaba de graficar, ¿cierto? Se acaba de graficar 1, lo que tengo de nivel de agua y el nivel deseado. En este caso yo puedo ver efectivamente qué ocurrió. Pero algo bien particular es que nuestra tabla quedamos con una discrepancia de 29.2. Usted podría decir, mire, efectivamente esa discrepancia es que quedan 29.2 centímetros cúbicos por llenar del vaso. Con una política de cierre del 1%. Luego tiene un flujo de agua. Esta es la dinámica de la variable. Flujo de agua. Comenzó en 45, que era nuestra primera hipótesis. ¿Recuerdan? 500 menos 5. Perdón, 50 menos 5, 45. Es lo que esperábamos que pasara en el primer estado del sistema. 45. Luego comenzó a incrementarse un poco. 45, 5, 45, 9, 46, 46, 47, 48, 49. El flujo comienza en este momento a aumentar. Y eso obviamente es lo que nos permite que al final la discrepancia quede solamente en 29. Uno podría llegar a hacer simulaciones en el sentido de saber cuál sería el valor óptimo de la política de cierre para que esto llegara a cierto valor de la discrepancia. En este caso, la discrepancia llegue a cero. Eso lo podríamos ver en webinars más avanzados. Sin embargo, mi punto para terminar con este webinar es que efectivamente la dinámica de sistemas tiene esta aplicación a lo largo del tiempo. Nosotros dijimos que queríamos 11 horas y que queremos ver el resultado de 11 horas del sistema. Esto es un modelado de semanas, días, etc. Y queríamos ver un par de variables. En este caso, la marca en azul es el mineral de agua y la marca en rojo es el mineral de agua. Entonces, acá a través de este ejemplo podemos ver efectivamente cuál es el resultado de una serie de políticas. En este caso, la política de cierre es del 0.01. Vamos a ver el último ejemplo para concluir. ¿Qué pasaría si cambio la política de cierre? Es decir, si la política de cierre fuera yo no voy a tomar el 1%, sino voy a tomar el 3%. ¿Listo? Entonces, modifiquemos la política de cierre. Entonces, ponemos simplemente el 3%. Y corramos nuevamente el modelo. Recuerden el valor básico en el que comenzamos, 49.2. ¿Listo? O sea, perdón, 29.2, la discrepancia. Si yo cierro menos, si mi política de cierre es aumentarla, pues uno esperaría que efectivamente la discrepancia aumentara. Vamos a ver si esa hipótesis ocurre. Vean ustedes qué ocurre. Vean cómo se va aumentando. Miren ustedes, por favor, el efecto que tiene en el sistema de simplemente aumentar, aumentar de 0.1 a 0.3 la política de cierre. Es decir, de un 1% a un 3%. Hace que la discrepancia, es decir, el valor que tengo pendiente por llenar en el vaso sea de 99.76. Diren que no es tan fácil para un analista, un tomador de decisiones, poder ver esas relaciones no lineales contra los variables. Entonces, eso es algo que es bien, bien interesante y la dinámica de sistemas. Nuevamente, la aplicación depende mucho de, digamos, de los objetivos que uno tenga para este modelo. Sin embargo, en este modelo, los objetivos son, por supuesto, bastante claros. Sí, efectivamente, ecuaciones no lineales y logarítmicas se pueden usar. Existen una serie de ecuaciones y en este caso vimos, si ustedes vieron, vieron el ejercicio utilizando ecuaciones condicionales. Es decir, un tema bien sencillo, pero dentro de las funciones building del software existen funciones, se pueden utilizar funciones de varios tipos, incluyendo funciones que simulan, tienen unos efectos de simulación de Montecarlo y simulan los efectos de aleatoriedad en entradas y salidas del modelo. El tema de los métodos de integración. El tema de los métodos de integración ya es una pregunta más técnica, pero porque tiene que ver con los métodos numéricos relacionados en el software. Entonces, yo prefiero a Jaime, para no extender tanto el webinar, te doy respuesta a Jaime Alberto Sánchez, te doy respuesta a esa pregunta vía corre electrónica, que parece que voy a tomar tus datos de acá de la lista de atendidos y vamos a enviarte la pregunta a tu correo. Probit y Logit, probablemente sí exista la manera de hacerlo incorporando las ecuaciones, pero por supuesto deberíamos revisar directamente, que recuerde, el software no incluye esa serie de ecuaciones, aunque sí hay aplicaciones, digamos, no dentro de las funciones de luz, sino que hay aplicaciones de funciones logísticas dentro del modelo. Entonces, están muy interesantes las preguntas. Perfecto, Luri, muchísimas gracias por tu inquietud. ¿Por qué 50 menos la discrepancia por la política? Precisamente porque queremos involucrar el efecto del cambio en la tasa de ingreso de agua al vaso. Entonces, en este caso tomamos 50 porque decimos, si quiero llenar con 500, si son 500 centímetros cúbicos y quiero llenar esto en 10 días, pues entonces sería 50, 500 dividido 10, digamos, en principio sería de 50. Ese menos la discrepancia por la política es el efecto que tratamos de incorporar al modelo en términos de la ecuación de disminuir la cantidad de flujo. Entonces, sabemos efectivamente que debería haber una disminución en el flujo. Esa es, digamos, la manera en que lo que decimos. Finalmente es un modelo que, digamos, lo tomamos a través de nuestra visión, pero puede negar a haber otras maneras. Y de hecho, sí, tiene otras maneras para modelar este mismo ejemplo. Perfecto, el tema de path dependence. Listo. Entonces, Diego, vamos a hacerte llegar a estos inquietudes también, bien interesantes y creo que ya debemos estar acabando el tiempo. Entonces, todas estas inquietudes voy a tomar nota de ello y te las voy a hacer llegar, particularmente la dependencia en path, ¿cierto? El concepto de dependencia en path lo vamos a abordar y te lo escribo por correo. Posibilidad de incorporar tablas dinámicas como variables. Perfecto. Voy a revisar entonces. No, el tema de tablas dinámicas, el software tiene una posibilidad de agregar arreglos, ¿cierto? Arreglos dentro de los valores de las variables. Entonces, eso es lo que contengo, lo que entiendo que hace, lo que involucra el software. Bueno, tablas dinámicas, pero realmente la relación que hay Excel y ITIN, pues es una relación más bien aislada, ¿no? No creo que se puedan agregar, pero de todas maneras voy a consultar el tema. ¿Listo? Perfecto. La de path dependence, listo. Una serie de inquietudes al respecto. ¿Qué pasa si la política es cero? Si la política fuera cero, pues entonces la tasa de ingreso de agua al vaso sería siempre 50. Si haces el cálculo de la política te da cero, entonces sería siempre 50. Y esperaríamos, por supuesto, que el modelo cerrara justo en el periodo 10 con 500. Es decir, que llenas el vaso, ¿ves? Listo. También bien interesante. También interesantes las preguntas. Listo. Listo. Perfecto. análisis de ciclos de vida. Tienen ejemplos. Listo. Perfecto. Voy a tomar, son una cantidad de preguntas. No tenía idea que esto iba a estar tan, tan... Uy, esto está muy interesante. Entonces, mira, vamos a tomar nota de todas estas preguntas. Estos ejemplos de aplicaciones de análisis de ciclos de vida los vamos a revisar y se los voy a revisar. Bueno, tengo un ejemplo de aplicación que tiene un señor, el señor George Thurman, también muy conocido en este tema de la dinámica de sistemas, sobre aplicaciones en la introducción de nuevos productos. Hay un modelo y un modelo base, por supuesto, disponible en web, que también está. De esta manera, esto lo podemos reenviar a Aaron con todo gusto. Perfecto. Perfecto. Listo. Perfecto. Nelson, estoy atento a tu pregunta. Condiciones iniciales. ¿Dónde está entre el software de la computadora y el de iPad? Perfecto. Perfecto. Realmente no he verificado cuál es la diferencia con el software para iPad. Sí he visto que hay un tema, técnicamente, el software de IT sí tiene un tema con la resolución de colores para Windows. Entonces, por ejemplo, cambia la resolución de colores a la más baja posible, o pues vemos una resolución de interior, que tienes una buena resolución de tu computador, la cambia automáticamente, pero no he verificado qué pasa con iPad. ¿Existe para Mac y Operating Systems? Sí, efectivamente está disponible para Mac. Lo confirmo específicamente porque estábamos haciendo la prueba descargándola y efectivamente aparece la opción Windows y la opción Mac. Perfecto. Las preguntas están muy, muy interesantes. Vamos a hacer una recopilación de las preguntas y le daremos a llegar a las respuestas vía correo electrónico. Bueno. Entiendo que acá hay una serie de encuestas. Entonces, les pido el favor de las contesten a respecto a las cuatro preguntas y estaré, por supuesto, atento a sus inquietudes. Nuevamente les voy a llegar el modelo. Esta presentación que ven acá se la voy a hacer llegar ampliada. Ustedes que están con cortadas se la voy a llegar ampliada sin ningún inconveniente para que ustedes lo puedan ver. Complementos para bajar luego del paquete original. La integración Excel-IP realmente es una integración. Sí existe parte de importar datos, pero importar datos planos. ¿Sabes, María? Ya he visto el tema de importación de datos planos, pero no como tal directamente Excel. Por ejemplo, si tienes un punto CSV, pues puedes importar datos internamente. Pero, esta pregunta es valiosa. No, no, realmente es. La integración sería una integración a nivel de tomar la data, ¿no? Muchas veces. Bueno, entonces, dando cierre a la conferencia, creo que ya nos van a acompañar y pues de antemano les agradezco muchísimo su tiempo hasta esta hora, hasta las 12 y casi 10 de la tarde. Y pues estaré atento a todas sus inquietudes futuras. Muchas gracias nuevamente a ustedes por participar. Los invito también a que visiten nuestra página en internet www.software-shop.com. Allá encontrarán mucha más información respecto a este software. A todos ustedes un buen día y hasta pronto.